¿Qué peor rival que has tenido hasta ahora en el primer equipo? ¿Peor rival? O sea, más complicado para que me entiendas. Yo creo que el Atleti de Bilbao en la Supercopa fue un rival que nos hizo mucho daño y nos costó mucho daño. ¿Y en cuanto al jugador? ¿El más difícil que te ha tocado marcar? Uf, Mbappé me ha tocado unos difíciles. ¿Camiseta que has cambiado que guardes con ilusión? Bueno, he cambiado con la mayoría de los que coincidió en etapas inferiores que coincidió con ellos. Con Uriol Rey, con Álex Blanco, con Bobby del Cádiz, con Quique Saverio cuando estaba en el Osasuna. Y la verdad que la guardo con mucho orgullo y me hace mucha ilusión tenerla en casa. ¿Un ídolo? Ronaldinho. ¿Un compañero más destacado en el vestuario? ¿Destacado en qué? Bueno, me refiero al compañero más fiel, el de tu mejor colega en el vestuario. Ricky. ¿El jugador que más te ha sorprendido del primer equipo? Sergio Roberto. ¿Un sueño por cumplir como jugador de fútbol? Supongo que todos, pero... Sí, ganar la Champions, también ganar el Mundial. Al final, los sueños, las aspiraciones, te pones las máximas y bueno, espero que así sea. ¿Por qué te raparías? ¿Por el doblete serías capaz de raparte, por ejemplo? Hostia, bueno, no sé. La verdad que alguna vez lo he pensado, pero no sé. Bueno, si algún veterano del equipo ve el test, que si se gana el doblete, Mingueza no descarta que le pasen la máquina. ¿El mejor entrenador que has tenido en la cantera? Al final he tenido muchos, no sabría decirte uno en concreto, porque cada uno me ha aportado mucho, pero bueno. Dime tres, dime tres para no mojar de tanto, tres. Igual me quedaría con Kike Álvarez, que me ha ayudado mucho, también siendo central, me ha ayudado mucho. Luego Jordi Fon, que estoy muy agradecido, porque al final fue el que me fichó y el que me siguió en etapas de Benjamín y Alevín. Ah, infantil, perdón. Y luego otro te diría, te diría Pimi, que bueno, que ganamos la Youth League, pues con el entrenador que estudió al Barça B. Y bueno, que aunque no estuviera jugando, yo sabía que él tenía confianza en mí, aunque suena un poco raro, pero yo sabía que él tenía confianza en mí, que me ha ayudado mucho. Mejor canterano con el que hayas jugado en la cantera, porque por ejemplo, no sé si has visto últimamente el documental este de Brunetti, que hay muchos jugadores que son muy buenos de jóvenes, a lo mejor luego no llegan o otros sí. No sé si a ti destacarías alguno que dices, este jugador era top cuando jugamos en la cantera. Bueno, yo me acuerdo que siempre el jugador top fue Aleñá, al final siempre estaba con un año más, Uriol Busquets también. Al final son los jugadores que creo que también eran de más o menos mi edad y los he visto pasar cerca y que sí que han sido los más destacados igual. ¿Mejor calidad de tu hermana? ¿Calidad futbolística? Bueno, al final yo creo que es bastante completa porque es rápida también, técnicamente es muy buena y algo que me gusta mucho es la, aunque parezca que no, cuando se enfada bastante fácil y que salga su mala leche. Y fuera del deporte, ¿qué es tu afición preferida? Bueno, pues me gusta pasar tiempo con la familia, con mi pareja, con mis dos perras y luego también jugar al ordenador. Bueno, jugar un juego que se llama League of Legends con mis amigos, que también es como mantengo un poco el contacto con ellos, porque al final ahora que no los puedo ver mucho, pues nos metemos en un Discord que es para poder hablar y jugamos juntos. ¿Una red social? ¿Qué te quedas? Instagram ¿Eres de los que contestar todos los Whatsapp o ahora que...? No, no, pero no porque ahora, bueno, aparte que ahora tengo muchos mensajes, ya antes me costaba contestar, ya que hasta, no, pero parece que hasta mis padres, a veces mi padre me dice, a veces cuando le contesto me dice, no me creo que me hayas contestado, ¿sabes? Muy bien, Oscar, pues muchísimas gracias por tu atención, tu amabilidad y que tengas muchísima suerte en este final de temporada y en lo que te venga, que te la mereces. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias.